Sí señor, vamos a gozar señoras y ahora ¡Ajá! Otra bola, sasasazo Para ti, guangabamba Y tejenda Las sabrositas ¡Ahora sí! La gozura que hay en tus labios Es lo que a mí me da el melón La gente por no llorar más y nada Ay, de nuevo quiero yo conmigo La gozura que hay en tus labios Es lo que a mí me vuelve loca Es lo que a mí me da el melón La gente por no llorar más y nada Ay, de nuevo quiero yo conmigo ¡Ahora sí! Yo no soy conmigo, no soy conmigo Tú me quedas mirando las manos Tú me quedas mirando las manos Yo no soy conmigo, no soy conmigo Yo no soy conmigo, no soy nadie Tú me quedas mirando las manos Yo no soy conmigo, no soy conmigo Yo no soy conmigo, no soy conmigo ¡Dale! ¡Dale! Me diste una miradita ruego, yo te miré Me diste una sorrisita y yo me enamoré ¡Vamos! Me diste una miradita ruego, yo te miré Me diste una sorrisita y yo me enamoré ¡Qué dulce son tus besos, amorcito igual! 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 No es contigo, no es contigo, no es contigo, no es contigo. No es contigo, no es contigo, no es contigo, no es contigo. No es contigo, no es contigo, no es contigo, no es contigo.